Hola Brian, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por la entrevista. Gracias, gracias a ti. Empecé en Inglaterra, fui a probar suerte allá en Inglaterra, con el equipo Leicester City se llama, ahora actualmente ascendió, cuando yo fui ya estaba en segunda división, actualmente está ascendido y jugando Champions, tenía 15 años más o menos yo, pero entrenaba con Derek Teens, con Sub-18, se puede decir acá. Ya entrenaba con más grandes, con jugadores que bajaban de primera a reservas y hasta Sub-18, y pues sí, fue una experiencia muy buena para mí, para mi persona y futbolísticamente. También maduré bastante, como persona y futbolísticamente, y digo, el tipo de juego es muy diferente al de México, los jugadores son muy distintos a los de México, porque allá no tienes que estar acarreándolos como aquí nos pasa a nosotros. Allá ellos solos van al gym, se quedan a entrenar, llegan temprano, tienen sus comidas bien, y digo, nosotros podemos hacerlo acá, pero desgraciadamente pues tienen que estar acarriando y acarriando. Y pues sí, probé suerte allá, me quedé, estuve tres años allá, pero desgraciadamente por mi pasaporte y ficha de trabajo y todo, tuve que regresar a México. Sí, sí, sí me queda como la espinita que no saqué, me queda como que jugar más partidos oficiales, tener minutos que me vean y tal, pero pues si en algún tiempo en el futuro tengo que regresar, yo creo que sí, sí lo haría. Me siento bonito, me siento alegre y contento conmigo mismo de haber compartido cancha con ellos Tuve la oportunidad de entrenar con ellos dos y con más gente importante, Andy King, Casper, el portero Y pues sí, los veo en la tele, los veo entrenar, veo todos sus programas y tal Y pues siento como que un sueño más para poder llegar a donde están ellos Te motiva a seguir Sí, claro, sí Sí, sí, pues los tenía, yo era menor, ellos digo, no tenían la edad de ahora Pero pues ya eran alguien en Inglaterra Y pues sí, por qué no pensar en compartir cancha con ellos otra vez Yo no jugaba aún porque era menor de edad Pero estuve en pláticas con mi papá, con mi familia y se llevó un acuerdo con el Club América Estuve ahí jugando sub-17, sub-20, segunda, salí mi campeón con segunda Y pues estaba entrenamiento con primera, nos traía el turco y después el piojo De ahí termina mi fase, compro mi carta a Pumas y a Pumas llevo directo a primera a entrenar Pero bajaba a jugar con 20, sub-20 Este, estuve sub-20, bajaba con segunda, iba a banda con Pumas con primera Pero no tuve la oportunidad de tener minutos Y de ahí surge el préstamo a Toluca Sí, claro Sí, 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 digo, desde el principio, desde que yo llegué Nos juntaron todas las categorías, como dices, de sub-15, sub-13 de hecho Hasta primer equipo Nos juntamos todos, Jaime León, Presidencia, todos Este, y nos dijeron el mismo objetivo que ese de sub-13 Hasta primer equipo lo tenemos que tener todos en mente Tenemos que trabajar así en todos Este, vamos a estar viendo a cada uno de ustedes No crean que por estar en sub-15 no van a brincar a una 20, una segunda Hasta incluso primer equipo Entonces, tenemos mucha responsabilidad Este, y más los que llegamos como refuerzo, se puede decir Tenemos más presión en el equipo, de la directiva De hacer buen torneo para que puedan vender tu carta, comprarla y todo eso Sí, es mucha presión Yo creo que Pumas, Pumas es donde más oportunidades tuve Este, digo, ahora no puedo hablar de las oportunidades que se vienen Pero, pues sí, son muy importantes en mi carrera Tomar mis decisiones congruentes para poder llegar a los objetivos Fuera del país, yo creo que Dani Meder Yo creo que es un jugador muy completo, muy guerrero, técnico, se rompe el corazón, todo Él tiene todo Y dentro del país, yo creo que Molina Es un Molina Es igual, guerrero, va bien por arriba, técnico, corre No te dice nada, no reclama, no, nada Y es muy completo, muy jugador, muy completo Sí, claro, en este medio es muy, o sea, eres futbolista y ya incluyen medios, incluye prensa, directiva, todo O sea, gente de afuera, fans, muchas cosas que influyen en ti para poder estar arriba Pues digo, pues la prensa sí, yo digo que medios de comunicación y eso, televisión o cosas así, sí, yo creo que sí Inflan a jugadores Que igual, sí son buenos, pero les dan mucha, mucha pauta, mucha inflación, mucha Un reconocimiento mayor al que deberían de tener Ya se han hablado muchas cosas, hay muchos rumores Este, pero todavía no es nada concreto Así es que, mejor esperar y decidir la mejor opción que venga para mí, futbolísticamente Como te mencioné anteriormente, es un entrenador y un muy buen amigo para nosotros Nosotros, es chavo, nosotros lo vemos como, sí, una línea entre el respeto y entre la amistad Dentro de la cancha todos le tenemos respeto, sí, bromea, tal, pero cuando es cuestión de entrenar Nos metemos, y cuando fuera de la cancha ya bromea, ya, como chavo, digo, no está tan viejo Es de la muy corta edad, pero, pero sí, ya ganó mucho, ya hizo, ya deshizo Y digo, él trata de aportarnos día a día a entrenamientos, lo que él sabe, lo que a él le dejó, lo que a él hizo y tal Y sí, digo, yo en lo personal, solo ha habido dos entrenadores que sí les he aprendido mucho Es el caso de Yakuta, en América, y el caso de ahora de Marvin Cabrera, que te apoyan, en vez de regañarte te dicen Pégale así, no le pégale así y tal, o sea, muy buen apoyo de los dos y muy buena amistad con los dos No, este, mi comida favorita, pues, es los taquitos, todo eso, lo que engorda Este, en Inglaterra, pues, no, no había nada de eso, comía puras pastas, ensaladas, pescados, pollos La dieta, pues, que llevábamos allá, llegaba acá, y no, así, como cerdo, me atacaba Este, en Toluca, creo que la comida es muy igual a la de acá Este, cambia algunas cosas, pero sí, sí comemos más como, ahí hay más como chalupas O quién sabe qué se llaman así, a esas cosas, y tamales Muchas cosas que sí, que acá no se ven muy seguido, pero sí, yo digo que es lo mismo casi El mate, el mate de Silva, yo con él, he estado, he ido a su casa, me quedo bien a la mía y tal Con él sigue los entrenamientos, me apoya, le hablamos mucho, nos compartimos ideas Él es muy apegado a Dios, muy cristiano, entonces, me habla él sobre él, que tenga fe, paciencia Este, que lea libros de, de, sobre cristianos y eso, y sí, sí me ha ayudado mucho Digo, con él, él, de él he aprendido muchas cosas Este, es un hombre de experiencia, lástima que no, no puede estar muy controlado en primera Pero, pero ha ido a selección, este, es capitán, era capitán de selección Este, fue a selección mayor, tiene minutos en primera, entonces, de él sí le aprende muchas cosas Y, y, y con él, con él es el que me, que me guío más en primera, este, en Toluca Estaba Gamboa, Gamboa también era de los que me decían, agárrala, TNTF, este, no tengas nervios, tal Con Gamboa también En Pumas, con un gallardo, con Chucho Sí, con él sí, sí, digo, vamos de la edad casi, pero sí, sí hablaba mucho con él Este, estaba conmigo en 20, en segunda, subíamos a entrenar, bajábamos Con él sí, es con el que llevaba más, más relación Y en Pumas igual, con el mismo Chispa, o sea, ahora está acá en Toluca Y, y digo, seguimos igual con la, con la misma, me llevo bien Su hermano jugaba conmigo, en Pumas, con el Chispita Y, y pues de ahí iba a su casa y todo, abrazábamos, comíamos y eso Entonces, con ellos, con ellos somos los que más, más relación llevo Yo digo que, Cristiano Cristiano, ¿verdad? Sí, Cristiano Bueno, yo hago en esa incógnita, porque me gusta debatir sobre eso Yo pondría a Lionel Messi, ¿no? No Este, yo siento que Lionel Messi, bueno, a mí me gusta el fútbol, tú lo practicas, tú también le gusta, obviamente Pero siento a Messi muy natural, como que se le da el fútbol, es su don, su talento, ¿no? Y Cristiano, es un pedazo de cara, que eso sí, no cargó a negra Sí, claro Pero Cristiano, ¿quién tiene tu... Sí, digo, yo... Perdón, por eso, por eso me gusta, a mí me llama la atención Ronaldo, porque Como te digo, es un jugador que insistió, insistió, insistió Se hizo él solo y, y pues ahorita es lo que es, digo, Messi no Igual no sabemos, igual no come, no come lo que Cristiano, no entra en lo que Cristiano Messi ya es jugador hecho, o sea, yo le voy más a Cristiano porque se hizo Y sientes que eso es lo mismo que le hace falta a Messi, porque Cristiano se tiene que superar día con día Y en Messi sabiendo de sus condiciones a veces piensas que le echó poco a la hueva porque luego yo lo veo así Sí, claro, por ejemplo, yo creo que se vio hoy en el partido de hace rato, no hizo nada, estaba Completamente Completamente desaparecido Y Cristiano trata de, trata de hacer en el partido, trata de correr, pases, lucha para conseguir, para su hambre Y luego luego se le ve su hambre para poder, poder ganar y ayudar al equipo Bien, como te digo, este, primero agradecer a Dios, y... Y sientes que eso es lo mismo que le hace falta a Messi, porque Cristiano se tiene que superar día con día Y Messi sabiendo de sus condiciones a veces piensas que le echó poco a la hueva porque luego yo lo veo así Sí, claro, y Cristiano trata de, trata de hacer, en el partido trata de correr, pases, lucha para, para conseguir, para su hambre Luego luego se le ve su hambre para, para poder, poder ganar y ayudar al equipo Sí, como te digo, este, primero agradecer a Dios, y agradecer a las personas que están a tus alrededores, que te apoyan y tal Este, luchar día a día para conseguir su sueño No, si tropiezas, levantarte, porque vienen más puertas abiertas en tu camino Y, y como les digo a todos, cada, cada esfuerzo tiene su recompensa Así es que, que pues a luchar, luchar por lo que quieres, por tus objetivos y, y jamás decepcionarse ni caerse Bueno Brian, muchas gracias por la entrevista, señor Gracias a ti Que se va a ir bien, que pronto te vamos a ver ahí, este, metiendo de droga la pata, Molina Y que vas a andar primero a Dios, en primeros planos Sí, primeramente a Dios, ahí estaremos Gracias Todo a ti, gracias Igual un saludo a mi familia, a mis papás, por el apoyo, a mis abuelitos, a mi hermano y, pues más muy fuerte abrazo Saludos Saludos